¡Suscríbete al canal! Lo dejamos el otro día, que era más o menos por aquí ¡Calla, coño! No sé por qué me sale este niño aquí Sí, tenía que ayudar a hablar con estas, ¿no? Una aquí y otra aquí Vamos a ir de una en una ¡Venga, vamos a empezar! Las demás chicas Y yo que creía que eran mis amigas ¡Arpías! Estás mejor sin ellas Yo le amaba No, Claudia Creías que le amabas Quiero que sufra por lo que me ha hecho Espera Tendré unas palabritas con él Le falta decir ¿Vene o no vene? ¡Correcto! ¡Venga, vamos! Ahí a lo mafioso, ¿sabes? ¡Uy! Digo, joder, se había cerrado la puerta Digo, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver ¿Dónde está? No sé por qué el mapa me va tan mal, tío Y el resto juego bien Vamos a ir primero a la atalaya ¿Vale? Que está de camino ¡Claro! Vamos ahí Y aquí el niño ha desaparecido Claro, como no lo hemos hecho en el caso ¡Claro que sí! Bueno, nada A ver Podemos ahora, joder Vamos a subir hasta arriba Y vamos a... Ahí, ¿verdad? No tengo la vista de águila todavía Maldita sea Bueno, tampoco nos hace falta Pero bueno, yo que sé Mola bastante más Bueno, ahora ya lo veréis En cuanto nos den la posibilidad Veréis por qué mola más No, no Edseo No me has entendido A ver Ahí, bien Ahora sí Nunca he entendido por qué están estos cables por mitad de la ciudad Pero vale Al lío Vamos a... Hostias Espera, que esto va a ser más difícil de lo que parecía Hostias, es enorme, ¿eh? Joder A ver, vamos a bajar primero Porque va a haber que bajar No hay nada por aquí No No hay ningún cofre Así que... Vámonos ¡Hola! Aquí Vamos a ver Por un lateral Igual Estos son banderas Así que dudo que te puedas coger ahí Pero vale Tenía que intentarlo ¡Op! Ten un poco más de cuidado, amigos Ya veremos Menos mal que eran tomos bien encuadernados Claro, claro Lo que tú digas Me interesa mucho Sí, sí, sí A ver ¿No puedo subir por aquí? Igual por aquí No Pero por esto Quizás sí A ver Sube Para arriba Simplemente hay que dar un poquito más de vuelta Ya ves tú Que tampoco es ningún Problema Por aquí no hay nada Vamos a echar un vistazo ¡Op! 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 Aparte de... Paja Nada, ¿no? Vale, pues bueno Como tenemos que subir ahí ¡Ay, mía! Cacho de torre, tú ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Esta luz de aquí en medio? Maravilloso A ver Lo que no sé Es si saltando desde aquí A ver Me ha tocado dar bastante vuelta quizás No sé Bueno, de momento Puede subir Vale, vale, vale Vale, pues vamos directos Sin ningún problema Uy ¿Reflejos? ¿En serio? Ah, no, no Transparencias Que soy imbécil A ver Por aquí No Un poco más acá Pues nada Por este lado Simplemente es ir probando O sea, no tiene mucho misterio Mira Por aquí Quizás sí ¿Ves? Madre mía, tú Qué experto Spiderman Aquí El Spiderman de Florencia No me jodas Eh Aquí Mira, mira, mira Igual podría haber entrado por dentro ¿No? Quizás no A ver Tiene pinta Porque mira esto Todo andamios Podría haber entrado por dentro Y yo entrando por fuera Ahí con Todo un pro Estoy mirando por si veo así Algo Algún cofrecillo Pero nada Vámonos Esto por ejemplo Es una de las cosas Que le faltaba al otro Esto de Escenarios Interiores Que tampoco es que Tenga demasiados Pero bueno En el Unity Me ha parecido Que había bastantes más Cosa interesante Ya lo veremos Ya llegará Hay que subir más Hasta arriba del todo ¿Verdad? Sí Venga Pues vamos Lo que yo no sé Es como te apoyas Ahí los cristales Y no se rompen Pero vale No tiene importancia Y aquí No podemos pasar más Pero Ah, sí, sí Joder Pero qué ágil eres Echido Cabrón Estamos arriba A ver Aquí Madre mía Con esto tienes que verlo todo Con esto ya Tienes que sacar todo el mapa No me jodas Mira esto Cacho de puta torre Y ahora te vas a tirar Ahí abajo Mira, mira Mira, o sea Por favor Mirad esto, eh Pedazo de hostia Que vas a pegar Da igual que haya Un este de paja Si es que La hostia que te tienes que pegar Ahí O sea Que te matas Que no, que no Que ahí Destruyas el carro O lo desintegras De la hostia que pegas No me jodas A mí no me engañes A mí no me engañas Pero bueno Vale Pues vamos a irnos Aquí Ah, no El herrero no Ya iremos a lo de las tiendas, eh No os preocupéis Habrá tiempo Pero vamos a ir de momento A pegar a este ¿Vale? Básicamente por hacer Lo mismo que Que Ezio hace Que cepillarse Todo lo que pueda Si quiere Bueno, en realidad, no En realidad solo se cepilla La colega esa No me acuerdo el nombre Y no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Nos pilló su padre En mitad del acto sexual A ver Espérame ¿Dónde coño? A ver Me estoy liando, eh Mancha, no me aclaro con este mapa Me he acostumbrado tanto al Al otro Además se nota un montón Porque suena esto Cuando estás cerca Se le oye 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 Los cofres A ver Baja, baja Baja Duchio Es precioso Tú te mereces Solo lo mejor Amor mío Pero ¿Qué pasa con Clavos? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice Que me merezco algo más Que un auditore ¡Oh! ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo ¿Un paseo? Se me ocurre algo Mucho mejor ¡Maldúcio! Básicamente ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Echo! Amigo mío Toma Más que te pilla Paseando con esta putana Estás insultando a Claudia ¿De qué demonios hablas? Y a tomar por culo He visto lo que le has regalado Y he oído lo que le has dicho Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud Le has roto el corazón ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara Claro, te la quieres apretar Los auditores habláis mucho Pero cuando llega la hora de actuar ¡Ah! Bueno, pues nada Te pego yo La ventana se verá abierto a esa bocaza Podría haberle enseñado a tu hermana muchas cosas Aquí eres suerte de haber conocido a alguien como yo No estás en forma Tienes que entrenar más Vamos Toma 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 ya Mola porque aquí los combos de pelea con puños son mucho mejores O sea, se nota Mira Cabezazo Le tiras por ahí Y a tomar por culo ¡Uy va! Que nos rebotó ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Toma Y a tomar por culo Así, de espalda se lo dices además Y a tomar por culo Yo ahí le habría... Yo creo que le habría partido el cuello Pero vale Vale, pues tenemos otra misión Tenemos más dinerito Perfecto Vamos a ir haciendo más cosillas de estas Vamos a hablar con la otra hermana ¿No? Era la otra hermana ahora... O no sé ¿Eh? ¿Esto? Misión de correo Vale Podemos también ir a hacerlas, eh Podemos... Es que estas son las... No sé si son las principales Inicio de memoria Hay varias Entonces podemos hacer la que queramos Podemos hacer la del correo Venga Que en este... En este sí que me apetece hacer las... Las secundarias, tío En este sí En el primero es que es... Pfff Como es todo lo mismo al final ¿Qué haces? Mira, mira, mira Uf Perdón Disculpa Yo no he sido Uf Mira Yo florine Uy Soy un ladronzuelo Uy Perdón Disculpe 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 Joder Estás en medio, hija Así puedes robar a todo el que quieras Uf 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 Hay que tener cuidado Porque algunos a lo mejor Se te ponen un pelín agresivos Pero mira, mira Uf Perdón Uy Uy Perdón Me han visto ¿Qué haces? ¿Peleamos un poco? Es que también me apetece pelear, eh No te creas Inútilo Cuesto Dipesto Dipesto Cuesto No me vais a coger No me vais a coger La 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 No me han visto entrar Ay Moreno Vale Pues ya está Y aquí no ha pasado nada Venga, vámonos La verdad es que en este Me da más la sensación De agilidad Con el movimiento Tienes mucha mejor sensación De agilidad Y eso En este tipo de juegos Es muy Importante Paso de ti Paso de ti, niño Luego Luego hablamos O esa es la misión Hemos dicho Hemos dicho que iba a hacer La del correo Espera, espera Espera ¿Qué es este tipo? Si llevas esto a su destino Cuanto antes Te pagaré bien Vale Espera Voy a quitar el ratón Porque si no Así Da la vuelta Pues nada A correr Coño Ahora Esto es lo que quería Hay que ir Para la derecha Para allá Aquí podemos darle al select ¿Vale? Y es para lo que vale El tío este Mira Ahí tenemos De Rafael 1 Ahí tenemos la carta Por si la queréis leer Vamos Ya digo Es extra Que no Tiene ningún No sé No me interesa nada Pero bueno Es como Vale Le hemos leído La correspondencia ¿Por qué se ha visto? Joder Qué pesado Qué tacoño A ver ¿Dónde está el tipo? Aquí tengo las mejores ropas Amigos Sedas y telas De los mejores No está por ahí Joder Me estoy equivocando Me estoy equivocando Ya Es al otro lado De este edificio Quita Ay Qué tonto soy Estoy equivocando A ver Tengo tiempo de sobra Pero Qué joder ¿Por qué Tengo dos cruces ahora? Espera Espera Que me estoy empezando A perder un poco Aquí hay uno Aquí Me marca uno Pero ¿Es arriba? No sé Calla Coño Sí Míralo Joder Hostia puta Tú Ven a hombre Y ahora Otra Tengo que llevar dos O tengo que volver Voy a correr Voy a correr y paso Vamos Corre Así Vale Más Más para allá Más para allá Pues sí Me parece bien A ver Joder Sube Coño Está de frente Udir Qué hostia me va a dar Joder No me va a dar tiempo Por hacer el tonto Tío Y por pelearme Por ahí Me caes fácil Pero tío ¿Qué haces? A ver Está ¿Dónde está tío? Está por aquí dentro Pero No sé dónde Ah mira Oh Pero por qué What the fuck Y ahora ¿Por qué me pegan Una paliza Moreno? Joder Hay la hostia Ay Dios A ver Vamos rápido Coño Ya verás Vamos rápido Pero prefiero subir A los tejados Joder Sube por ahí A ver Vamos a ver Uno para allá Ay coño Vamos hijo Date vida Que te atascas Con una facilidad Madre mía A ver Vale Está aquí abajo Es que como Se pone medio Transparente La mierda esa Tío No veo Cuando estás cerca Vale Está por aquí Mirad Aquí está De nada Hombre Ahora discúlpame Que tengo cosas que hacer Cállate Perra Vale Ahora vamos a la otra Tío Corre por aquí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Uff No sé si llega Sí Perfecto Es que por aquí No hay gente Por lo menos ¿Por qué haces? Subiéndote a las chimeneas ¿Qué? Oh dios Oh cielos Ed ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno Pues nada A ver Está ahí Es que me la pela 40 pares de veces Dale Dale No Pues nada Vamos a darles a este Fuera Quita tanto los huevos Ya está Joder Ya está Vale Joder De nada Hombre Esto ya lo hemos cogido antes Así que No hay problema Hemos completado Otra misión A la segunda Uy Vamos por aquí Tenemos dos misiones Ahí No sé cuál Habría que hacer primero Pero Mercader Quita Hombre No me deja Ahora Vamos a hacer este Por ejemplo Supongo que Me pedirá hacer los dos Y después me desbloqueará La siguiente misión No tengo Ni puñetera idea Pero bueno Vamos al lío No la verdad es que está bien Mira las misiones aquí secundarias Son un poco más Variadas Es una carrera Porque a fin de cuentas Es eso Pero te ponen un trasfondo Te ponen un algo No sé Llévale la carta a estas dos señoritas Y encima te enseñan la carta O sea Para que puedas leértela Si quieres No sé Me parece que está genial En ese sentido Por eso digo que en este Que este Todas las buenas ideas Que tuvieron en el primero Las mejoraron O O más bien Hicieron lo que debían haber sido En el primer juego Lo que pasa es que aquí en Italia Pues quizá da para más Juego No lo sé Es que no Yo qué sé Vamos que si Se lo hubieran currado un poco más En el primero Hubiera Quedado bien ¿Ves? Aquí te puedes ir agarrando Y así Mitigas el daño por caída Hablemos con esta A ver qué nos cuenta La madre Buongiorno madre ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya De lo de anoche? No entiendo a qué se refiere Madre No, claro que no Da igual Tengo que hacer un recado Quiero que vengas conmigo Será un placer Ven Es cerca de aquí Y aquí pues simplemente Escolta Es una escolta Pero vamos Sin peleas Supongo No lo sé Sé lo de tu pelea Con Vieri ¿Qué pelea? Ajá Por favor No intentes jugar conmigo Nos estaba calumniando No podía consentirlo Estoy segura De que lo estará pasando mal Por las acusaciones Contra su padre Francesco de Pazzi Puede ser muchas cosas Y ninguna de ellas buena Pero nunca lo creí capaz De cometer un asesinato ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo Es el único que tiene pruebas Aún así Ojalá hubiese otra forma No debes tener miedo Todos quieren que se haga justicia Es triste llegar a esta situación Pero ya pasará Francesco de Pazzi Ay Pazzi Bueno en fin Da igual No hay caso Por aquí simplemente Vamos andando La seguimos Y ya está Nos va contando ahí cosas Por lo menos Ya nos ha contado Pues eso Que el padre de Ezio Tiene que ir a un juicio Y es el único Que tiene pruebas Para No sabemos incriminar O no A A Francesco Hola Leonardo Oh Dona María Este es mi hijo Ezio Molto honorato L'honore mio Leonardo Voy a un momento A buscar las pinturas Vuelvo enseguida Leonardo Da Vinci Tiene mucho talento Ya me lo imagino La expresión artística Es básica Para comprender la vida Y disfrutarla Deberías tener una afición Ya tengo aficiones Non parlo Di ballinas Toma ya Me encanta como Lo han traducido En A ver Lleva una caja Bien Ezio ¿A qué te dedicas? Está trabajando Para su padre Ah ¿Vas a ser banquero? Por ahora sí ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad Me resulta difícil ¿Os movéis o...? La pintura es hermosa Pero a menudo pienso Que mi obra carece de No sé Propósito Sé que parece raro Pero quisiera contribuir Con algo más práctico Arquitectura tal vez O anatomía No me basta con captar Y entender el mundo Quiero cambiarlo Oh Leonardo Estoy convencida De que harás Grandes cosas Pero en gracia Madonna Es muy amable ¿Os movéis o qué? Es que no sé ¿Me los llevo yo? ¿Y a tomar por culo? Ah vale Sí Parece que tenía que ser yo El que se moviese Fantástico Pues nada Llevamos las cosas de Leonardo Y no de Capreo ¿Vale? No me jodáis Que os veo venir Este al menos actúa mejor ¿Eh? ¿Ve más a Moreno? A ver Eh... A la frente No sé Ya digo Este me gusta más La... La... Lo de las misiones Así que a fin de cuentas Son misiones Que son súper simples Pero tienen un trasfondo Ya por lo menos Le dan algo más Pero es que en el 1 Eso faltaba Vale Hasta aquí Gracias por tu ayuda No quiero distraerte más De tus otras obligaciones Encantado de conocerte Espero que volvamos a vernos No parlo de gallinas Joder Que hija de puta Como te ha cazado ¿Eh? ¿Cómo te tienen calado Tus papis? Y además te lo dicen en italiano Ahí como para decir No somos tan... Brutos de decir Vagina En español Lo decimos en italiano Que se parece Pero que no No es lo mismo Eh... En principio No voy a seguir sin comprar nada Porque hasta que no nos den Todo lo que nos Tienen que dar Como que paso ¿Pero qué haces aquí? Petrucho Deberías estar en la cama Quiero esas plumas ¿Para qué? Es un secreto Si te las consigo ¿Volverás a entrar? Sí Lo prometo ¿Tengo que cogerle Las plumas al niño? Vale Encima vamos con tiempo Su puta madre ¿Qué plumas, tío? Joder El otro Qué bestia Se va a partir el cuello Ahí Vale Ahí tenemos Esa Vale Me encanta la música Eso sí que me gustó Muchísimo, tío ¿Dónde está, tío? Joder Es que no veo Joder No te caigas hasta abajo, tío Vamos Voy a tener que hacer esto dos veces Seguramente Es que aquí Vale, hay una por aquí Ahí hay un cofre Pero vamos a pasar Porque ahora vamos con tiempo Vale Vale Y atrás está para allá Vale Ahora supongo que habrá que volver Joder Joder Coño, tú Ah, vale No El tiempo ya no hay Vale, vale, vale Una vez que las hemos conseguido Ya pasó Bueno, pues nada Esta música me encanta Esta música Sí que me gusta mucho Joder Joder Macho Ahora Ahí, Dios Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces, por favor? Quiero que te enganches Aquí Cojones Ahí está Ahí ¡Wae! Ah, vale O es que no me ha contado la misión Igual es que no me ha contado la misión O sí No sé Ah, sí, sí, sí Toma Como prometí Gracias, hermano Vale Aún no me has dicho para qué las quieres Ya Te contaré Puto niño Bueno, pero ese es uno de los coleccionables del juego Igual que en el anterior había las banderas Pues aquí seguramente Varemos a tener lo de las plumas Y las podremos Bueno, ahora lo veréis Eso ahora lo veréis Porque Seguramente Nos lo cuenten ahora Vale, ya Mira Ahí lo dice Vamos a dar una vuelta A ver así rápida Por aquí Pero bueno En principio Estas son misiones de tipo tutorial Vale O sea, son Para ver un poquito Cómo va el tema Mercader de arte Estos son los mercaderes de arte Vale Como veis Ahí los médicos Estos son los de telas Los astres Vamos Y los herreros O sea, no tiene mucho misterio Vale Pero bueno Para que más o menos Nos vayamos aclarando un poquito De cuál es cada uno Que yo seguramente Me olvidaré en algún momento Pero bueno Hay varios mercaderes Ya lo iremos viendo Si es que vamos a tener tiempo De momento Vamos a lo que vamos Hemos hecho las tres misiones estas Pues sale Echio Entra, hijo Necesito que entregues estos paquetes A mis socios de la ciudad También quiero que vayas al Palomar Y traigas un mensaje que he recibido No está lejos Va, vele Lo haré Cuando termines Vuelve aquí Quiero hablar contigo De ciertos asuntos Y por favor Hijo mío No te metas en líos ¿Vale? Bueno, papi Lo que tú digas Tiene una cara Está mirando ahí como un poco Para otro lado, ¿eh? No sé Tiene una cara un poco rara En fin Vamos Venga Tiene una cara Que no se ve Ni en el reflejo De los charcos Pero bueno Eh, vale De Giovanni Aquí tenemos De Giovanni Auditore 2 Vale Eh Giovanni ha sellado esta carta Con lo cual No la podemos No la podemos abrir Giovanni Auditore El papa Lo papa A ver Bueno, pues nada Pues bajamos A ver Vamos a ir Primero Vamos a intentar subir Hay más gente Ahora, tío O sea Mola porque aquí Por lo menos Tienes más sensación De vida Mirad Mirad Por ejemplo Aquí tenéis a esta gente Aquí hablando A su aire Pero es un grupo de gente No Más que corriente Hay gente que está Enfrente de los puestos Luego están Evidentemente Los puestos Estos de arte Las tiendas La gente Andando normal Por la calle Pero un poco A su bola Vas oyendo De vez en cuando Hay uno que grita No sé La sensación de vida Es distinta En el otro Era como más forzado Entonces Eso Bueno Está algo mejor Joder ¿Qué haces? Está algo mejor Cállate Estroncho O estronzo O como se diga Eh Me ha parecido Oír algo Sí Por aquí estoy Oyendo algo Me ha parecido Oír algo Como un cofre Bueno Da igual Tampoco pasa nada No nos va a faltar dinero ¿Vale? En En ningún momento ¿Vale? Si nos falta Pues vamos a ir haciendo misiones O vamos robando a la gente Que también Que es lo que menos dinero da Pero bueno Da un poquito Vamos a empezar Vamos a empezar A todos los miembros Del arte de la seca Cuidado con la última remesa De minerales Del mercader Fidelio Varios miembros Han recibido bronce De mala calidad De esta procedencia Y sospechan Que el cobre Lleva mis flechas Ahora por aquí De hecho También podremos Comprar mapas Donde ver Donde están Todos los cofres O sea que ¿Qué diréis? Hombre Eso le quita un poco La gracia ¿No? Sí Un poco Pero bueno Como tienes que pagar Por ello Pues bueno Tampoco es Supongo que ¿O es arriba? No, no Es arriba Es arriba Jesús Ya estornudado uno ¿Sabes? No sé Ya digo ¿Qué haces? O sea ¿Por qué se atasca ahí? Aquí hay un momento Bueno ya lo No sé si es todavía Pero nos lo enseñarán A ver Estronzo Este es el ¿No? Sí Vale Aquí está Un mensaje Cogeis la paloma Ahí con una Cosa Correcto Pues ahí tenemos Una cosa Hecha Ahora vamos a llevar El mensaje este Suéltame Mantel ¿Eh? Hostias Y yo estaba haciendo El idiota Esto Mantén pulsado Para Ver la vista De águila Ahora sí que la tenemos ¿Veis? Y una de las Y lo que os decía Lo bueno que tiene Es que ahora Es con cámara libre Antes era en primera persona Solamente Y ahora Por suerte no Hay que mantener pulsado Es la única diferencia Pero vamos Que ya ves tú ¿Dónde está? Aquí Esto es lo que estamos viendo Vale, vale, vale No sabía exactamente Que era A ver Vamos a otro Hay que llevar el mensajito De El papa Del papa Ahí el papa Papa ¿Dónde está? Aquí Vale Pues vamos a ver Por allá ¿Por qué? Ay Dios A ver Claro Traigo un paquete De Giovanni Auditore Claro Sí ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre Que se marcha en esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? Espera Vuelve Y cuéntamelo Uuuu Aquí empieza a ver telita Aquí empezamos ya un poco Con los temas interesantes Vamos a ir a este otro Y vamos al lío A ver Tiene muchas mecánicas Que me gusta este juego La verdad Muchas Y Y esa es la gracia también Son mecánicas simples Y sencillas Pero Pero que le dan más Vidilla Entonces No sé A ver Mira Ahí hay un tipo De azul A ver Bajo hay un No sé Vale Otro cruzado Bailaré ¿Cruzado? Disculpa No me insultes No me insultes Que aquí que te llamen cruzado Es un insulto Perfecto Perfecto A ver Espera Ahí Y aquí Hola ¿Eres el hijo de Giovanni? Claro No Idiota Solo es un tipo igualito Al hijo de Giovanni Dame eso Tranquilo Que no somos unos apestados Por lo menos Yo Joder Vale pues Misión cumplida Y ahí Bueno ya lo veremos Bueno ya lo veremos Da igual Vamos de momento para acá Nos vamos para allá A ver A ver que es lo que Está pasando aquí What is happening here With my body In the dark Que tontísimo que soy a veces Y cuando no Dame Que nada A ver Joder Claro Lo que tú digas Moreno Vamos para arriba Vamos Escala Que ya nos queda poco Para Convertirnos en un Asesino O no A lo mejor Nos convertimos en un Frutero Quien sabe Ya lo veremos Luego me decís Que hago spoiler Joder Bueno no me lo ha dicho Nunca nadie Pero yo que sé Me hace ilusión Ala venga Tomar por culo Vámonos para casita Que nuestro papi Nos tiene algo que contar Hola Mira mira No te apartes No te apartes No te apartes Ahí Pero aparta rápido Una vez que le robas Te tienes que mover rápido Claro claro Fresqui Te voy a dar yo a ti Fresqui ¿Qué haces? Pues vale Vamos a ver Que nos cuenta el papá ¿Padre? ¿Federico? Mierda No me ha dado tiempo Señor Etchio Lo siento Lo siento ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre Y a sus hermanos Al palacio de la señoría Al calabozo Y mi madre Y mi hermana Etchio Claudia Estaba ahí escondida Detrás de la mesa Y no podíamos decir nada ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto Iré a ver a mi padre Tenga cuidado Me he ser hecho Los guardias También le buscan a usted Pues a ver A lo mejor Les tengo que partir la cara Bueno Vamos a ver Qué pasa A la madre La han Violado Y por eso Se ha quedado con cara de Lo que no sé Es por qué No te dicen aquí En ningún momento Qué es lo que pasa What is happening here With my body Baby Pero bueno Vamos a ver Si podemos subir por aquí Simplemente tenemos que irnos Cuando se resistió Joder macho Texturas Planas Cojones Qué asco Lol Disculpa ¿Le habéis oído lo que ha dicho? Dice Probate la mía salchiche Sí o no me noto Será guarrol Tío No me jodas Que pruebe su salchicha Pero vamos a ver Me quiere dar Bradwurst Bueno no Porque esto es Italia Pero What Vamos por los tejados Que es lo más seguro Yo creo Y otra cosa buena Por cierto Fijaros Es de noche Detallito Que en el anterior No Era siempre de día Y no Nunca se hacía de noche El arte del cambio Advierte a sus miembros Que eviten a los Ventiboyi de Bolonia Un respetado miembro Ha sufrido importantes retrasos en los pagos Y esto Ha probado esta drástica medida Que se mantendrá Hasta que la situación se resuelva Y a tomar por culo Vale vamos a ver Uy va Yo conozco a ese tipo Otro cruzado Andamos normal Sin correr No 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 De la capucha Que capucha Más extranjeros Era por aquí Era uno de estos Paso de ti Disculpa Bueno Ahí veis Que el triángulo ese Según más se les va llenando Más nerviosos se ponen Y si te alejas Pues como que menos Vamos a sentarnos aquí ¿Ya? Vale Ya me he dejado de seguir Ya me he dejado O sea parece que es por aquí Pero no No se que tengo que hacer Tío Aquí ¿Aquí dentro? Por aquí hay que entrar Espera Estos Estos son tontos Estronts Ven aquí hombre Toma Y ya está No se que tengo que hacer Vamos a subir Igual hay que escalar un poco Eso es ciertamente Arriesgado Cuando caiga Si, si, si Pero no veo ¿Ha perdido el juicio? Porque la marca esa Está ahí Pero No hay nada ¿Veis? No hay nada What's going on No entiendo Qué está pasando Me están engañando Están jugando Con mis Sentimientos A ver Vamos a subir Para arriba Y vamos a ver Si es que Se me está escapando Algo A ver Tío Dame un segundo Vamos a ver Si vamos Primero Aquí A la atalaya Igual es por eso Que igual Como no tengo Descubierto La atalaya A ver Por favor Ahí O es que es en la misma atalaya En sí A ver Vamos a subir por aquí Me están Engañando ¿Eh? Vilmente Hostia Tengo un problema Puedes Ahí Eso Vamos a seguir De un lado Para otro No tío Es que no puedo subir Quiero subir Eche Hijo mío Si es que A ver si por otro lado Aparta Dios Pero ahí está Esta luz Tan brillante Así de repente Que divertido Que gilipollas Lo que tú digas Suena algo Ahí Se escapa Y ya está Y ya está Vaya palizón Que le hemos dado Espera Por aquí He oído Un cofre Por aquí Eh Ah mira Eso Eso de ahí Ahí está Que creo que son plumas ¿Verdad? Vale Vamos a la atalaya Que es lo que tenemos que hacer Coño Vamos a ver Vamos por aquí Aquí Vale Pues eso Vamos a sacar esta atalaya Porque igual es eso Lo que me está pasando Igual no me dejan Llegar al objetivo Hasta que no haya desbloqueado La atalaya Entonces A ver Mira lo macho Es que eres todo un Spiderman Es una cosa Impresionante De hecho es que es ahí arriba El objetivo Vale ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza Pero estoy bien ¿Y tu madre y tu hermana? Están a sardo ¿Están con Aneta? Sí Espere ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido Ni tan pronto Ya no importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho Hay una puerta escondida Usa tu talento Para encontrarla Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos Te parecerán extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella Ciertos documentos Necesito que se los lleves Era el que estaba Esta mañana En mi despacho El Gonzalo Niere Me acuerdo Por favor Cuénteme que ocurre ¿Están los Pazzi detrás de esto? Había un mensaje para usted En el panomar Decía Vete Ezio Vete ya Coño Pero quiero sacar la atalaya Por favor Bueno Parece que la historia Se Intensifica un poquillo Vamos a ver si Voy a sacar esta atalaya Ya que estoy Parece que la cosa Se pone interesante No sabemos que es lo que pasa Pero de momento A tu padre la han encarcelado No sabemos muy bien por qué Aunque le hemos visto Que estaba metido En el tema De De los Pazzi De Del Del juicio Al padre Del tipo este Del tonto este De los cojones Y que era Por lo visto Su padre El único que tenía pruebas Supongo que incriminatorias Porque vamos Tampoco te lo dicen claramente Pero bueno Deduzco que es el caso A ver No Esto es Ahí Vale Pues vamos Hop Venga Perfecto Pues hemos sacado la atalaya Hemos descubierto un poquito más de historia Hemos hecho alguna que otra secundaria Y aunque sea un capítulo cortito Lo vamos a dejar por aquí Porque yo lo estoy disfrutando mucho Y quiero disfrutarlo mucho más Así que Nada más Como siempre Espero que os haya gustado Y ya sabéis donde nos vemos ¿No? Bueno Pues hasta la próxima partida Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video